Tenemos en Nuevo León 88 casos totales, de los cuales se han confirmado 14. El día de ayer teníamos 12, hoy tenemos 14, 52 casos negativos y 22 sospechosos. En nuestro país, la información hasta el día de hoy, 832 casos totales, 82 confirmados, 579 negativos y 171 sospechosos. Les había platicado el día de ayer de un paciente que tuvimos en el Hospital Metropolitano que había estado en Italia, un paciente que presentó síntomas de dolor de garganta y fiebre, se detectó en el Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo por el filtro que establecimos ahí. Se realizó la prueba confirmatoria, salió negativa y el paciente se fue a su casa. También deseo comunicarles que tenemos dos pacientes internados en un hospital privado, están en estado delicado. Uno es un paciente masculino que viajó a Estados Unidos y estuvo fuera del primero al 6 de marzo, presentó con síntomas un día después. Este paciente tiene dos contactos asintomáticos y el otro paciente es una paciente femenina de 27 años de edad que estuvo en España y tiene un contacto asintomático.